Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee en Wisconsin. Bienvenidos al cubano David Morel, actual campeón de las 175 libras, campeón secundario de la AMB, de las 175 libras. Estaría planeando hacer la primera defensa de este título el próximo 21 de diciembre en su casa de Armory, allá en Minneapolis, Minnesota, ante un rival aún por determinar. Ya sabemos que Morel está invicto, 11-0 con 9 victorias por el año conformo, nuevamente planeando su defensa, su próxima pelea para el 21 de diciembre. La idea de Morel es, y lo está diciendo hace rato, es un combate ante David Benavides. ¿Y por qué? Porque de vencer a Benavides, entonces Morel se convertiría en el rival, en el contendiente, en el retador mandatorio de el ganador de la pelea que disputarán el próximo 12 de octubre, Arthur Bereviaff y Dimitri Bivol. Ellos estarán unificando todos los títulos de las 175 libras. Benavides, que también ha subido a la 175, quiere esa pelea, o sea, el combate ante el ganador entre Benavides y Dimitri Bivol. Otro que también está por ahí, con ganas de enfrentarse al ganador de ese combate, sería Canelo. Pero esto solamente si ganara Bivol. El Canelo dijo en una reciente entrevista que a él le interesaría pelear nuevamente, si sube a la 175, sería ante Bivol. Es la única forma en que puede subir a 175. Pero lo interesante es estos señores, que Morel estaría entonces interesado en pelear ante Benavides en 175 libras. Benavides todavía, aparentemente, no ha dicho nada, no ha respondido a ese reto del cubano David Morel en las 175 libras. Recuerden que Morel viene de ganar ese título en las 175 libras, el título secundario, recientemente cuando venció a Calachi. Lo venció, por ejemplo, a decisión unánime y ahora él está en una nueva etapa de su carrera. Ha subido de 168 para las 175. De no lograr ese combate ante Benavides en 175, que yo creo que Benavides nunca va a aceptar esa pelea. ¿Cuáles serían las alternativas para el cubano, Morel? Bueno, ahí están Anthony Giardin, está Lyndon Arthur, Ben Whittaker, Willie Hutchinson o Alberto Ramírez. Esos serían rivales potenciales, ideales para el cubano. Mientras espera, ya sería el ganador entre Berviaf y Bivol o a Benavides. Aurelio Moreno, gracias.